Para ver el vídeo 360, mueve el dispositivo en distintas direcciones o desliza la pantalla con los dedos. Un espacio inspirado en un viaje de paz lleno de color, riqueza y contrastes. Una pequeña burbuja de confort para escapar del ruido diario y ser feliz. Así es el dormitorio que Galán Sobrini Arquitectos ha realizado para Leroy Merlin, donde han huido de las líneas encorsetadas y frías y han preferido arriesgar para dar vida al espacio. El lujo por el detalle, los textiles en paredes y techo y las mezclas de materiales, texturas y colores son las señas de identidad de este dormitorio en el que solo se han utilizado materiales y productos del Leroy Merlin. Bajo el lema del mix and match, las arquitectas han querido llevar a la práctica el nuevo maximalismo que permite mezclar y combinar con atrevimiento elementos que aparentemente no funcionan, pero que al juntarlos se fusionan en una coherencia estética que explota y que da como resultado ambientes cálidos, acogedores y muy cercanos. Bajo el lema de las líneas, los textiles en paredes y los textiles en paredes y los textiles en paredes y los textiles en paredes. Bajo el lema de las líneas, los textiles en paredes y los textiles en paredes y los textiles en paredes.